de la situación actual de los hospitales debido a los estragos ocasionados por Julia. Adelante. Gracias compañeros, y es que efectivamente las lluvias en el territorio nacional continúan y con ello recordemos que todos los hospitales y centros asistenciales continúan en alerta máxima, en alerta roja precisamente por cualquier tipo de incidente que pueda estar asociado y que pueda herir también a las personas. En ese sentido nos encontramos con el viceministro de hospitales, doctor Gerardo Hernández, para que usted nos pueda ofrecer detalles de cómo ha sido el ingreso de pacientes durante las últimas horas, tomando en cuenta los efectos que ha dejado Julia en el país. Gracias, la verdad es que estuvimos las últimas 48 horas, fue un momento muy apremiante, unimos esfuerzos con todos los directores de hospitales, el señor ministro y mi persona, estuvimos monitoreando todos los hospitales por cualquier necesidad, digamos, la principal que son nuestros pacientes, estuvimos en apresto para la necesidad de tener que hacer algún tipo de traslado, tuvimos un enlace directo con el ejército, por si necesitábamos algún hospital que no tuviera la situación de poder resolver algunos de los problemas, poder hacer un traslado inmediato como fuera, ya lo teníamos programado, gracias a Dios no tuvimos que acceder a eso, los hospitales no fueron dañados más de lo que normalmente se esperaba en una lluvia, no tuvimos un aumento de ingresos ni situaciones apremiantes en los ingresos de los hospitales y emergencias, así que realmente a la fecha del día de hoy podemos decir que estamos bastante bien en nuestros hospitales, nada de que preocuparnos, no varió nuestra curva epidemiológica, así que hoy por hoy podemos decir de que nos sentimos muy agradecidos de que todo haya pasado de la mejor manera, aunque sabemos que hay que estar siempre en apresto, seguimos en alerta roja y cualquier situación estamos en apresto. En ese sentido también daños a la infraestructura o algún tipo de filtración, algún daño. Sí, la verdad que más o menos aproximadamente 17 hospitales nos reportan daños en lo que es filtraciones de agua, que fue el mínimo común denominador, que pues tuvimos imágenes de este mismo hospital San Juan de Dios, tuvo imágenes de filtraciones bastante importantes que atacaremos a la brevedad, pero pues podemos decir que dentro de todo lo que pudo haber pasado, pues lo único fue las filtraciones, el hospital de Cobán quedó incomunicado en su entrada, porque sí, hubo un problema en la entrada, una inundación bastante importante, algunos hospitales como los tres hospitales de Petén quedaron incomunicados por los desbordes de los ríos, el hospital de Zacapa quedó incomunicado, pero en su infraestructura, pues se solventó de la mejor manera, se fueron arreglando las situaciones que se presentaron y hoy por hoy el 100% de la red nacional hospitalaria está en toda su funcionalidad. Algo que considera importante agregar con relación también a que pudieran generarse otro tipo de incidentes en las próximas horas también asociado a las... Imperfecto, la verdad es que es buenísimo, yo lo que exponía es de que por favor, si no hay que salir de casa, no salgamos, si estamos viviendo en áreas que son, que pueden tener algún problema, por favor evacuar inmediatamente, consultar inmediatamente cualquier hospital que se necesite, que estamos en apresto y listos para servirles, pero cuidémonos mucho, por favor, y no olvidemos que COVID continúa, cuidémonos de la mejor manera y siempre estamos nosotros en la red nacional hospitalaria para servirles. Gracias, viceministro, por estos detalles en la información.